Se ganó el carro, una mujer, Ilvia, Ilvia, Ilvia Lobo. Sigue entregando buenas noticias a Autoservicio La Quinta, premiando la fidelidad de sus clientes. Un nuevo carro cero kilómetros llega a un hogar, pero esta vez no en Barranca Bermeja, sino en Aguachica, en donde también Autoservicio La Quinta brinda sus servicios. Ilvia Lobo Núñez fue la feliz ganadora quien hoy agradece su premio. Muy agradecida, premiadamente con Dios y con La Quinta, Supermercado La Quinta. Momentos de incredulidad se vivieron al anunciar el premio, cuando una broma hizo dudar a la feliz ganadora. Ah, no, no entrego los billetes falsos. No señor. Ah bueno, listo. Qué pena con usted. No, 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 qué pena con usted, qué pena con usted señora Ilvia, pero déjeme decirle que estamos en... ¿Algún amigo que está mamando gallo? No, yo no estoy mamando gallo, nada. Yo no estoy mamando gallo. Señora, habla con Johnny Villalobos de Autoservicio La Quinta de Torcoroma de Barranca Bermeja. ¡Me he colgado! ¡Don Mario me he colgado! Un momento que Ilvia recuerda hoy con gracia, pero con el cariño con el que de igual forma recibe de Autoservicio La Quinta, el sueño de su familia por años, tener un carro propio. Yo había ido allá a comprar un mercado y que había dado tres billetes de cincuenta falsos. Le dije, no, pues yo allá no he comprado, allá en Barranca Bermeja yo no he ido a comprar nada. Yo no he metido billetes falsos, como aquí. No, era mi hija que tenía carro, pero nosotros no teníamos carro. ¿Se van a quedar con el carrito? Sí, señora, sí, señora, por favor de Dios, porque es un regalo de Dios. Una vez más, Enlace Televisión realizó la transmisión en directo de este premio esperado en Barranca Bermeja. En los próximos días, esta mujer vendrá desde Aguachica a recibir el automóvil último modelo que La Quinta le obsequia por ser una cliente fiel a sus servicios.